Antonio se lo ha visto, estamos ya en directo, hemos vuelto después de la publicidad, estábamos hablando del programa de insultos en la televisión del País Vasco, como dirían unos, Euskadi, como dicen ahora, vamos a decirlo de las dos maneras. Bueno, Euskal Televista, para ser más exactos. Un programa donde, bueno, nos piropean o se autopiropean, porque claro, hoy por hoy son españoles, también los vascos. Sí, mientras no se demuestre lo contrario, sí. Mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, depende si tienes ocho apellidos y el RH. Bueno, a lo mejor si los buscas, Alejandro, a lo mejor los tiene. Yo tengo un par. ¿Qué le parece a usted, don Antonio? No, yo estaba comentando antes en el descanso que yo he visto alguno de los cortes, como seguramente algunos telespectadores hayan podido ver, pues a través de algún vídeo, alguna página web, o el Facebook y demás. Y hombre, a veces se trata, imagino que a lo mejor la cosa surge como un intento de hacer una gracieta, pues humor, lo que pasa es que cuando intentas hacer humor y te pasas, pues es que haces lo peor que puedes haber hecho en tu vida. Y yo creo que es que además era muy desafortunado, porque pensar que con ese guión de dibujar a los españoles como unos catetos, unos seres inferiores y demás, no va a causar una polémica, me parece que es un poquito cortos de mente. Igual que me parece personalmente lo que ocurrió en los carnavales en Las Palmas, ¿no? O sea, pensar que aunque sea un momento de la diversión y el ocio, alguien se va a molestar, es pensar que vives en la inopia, o que estás perdido por ahí en una jungla y nadie sabe de ti. Yo creo que esas cosas hoy día, pues está claro que van a originar un tipo de polémica importante. Eso por un lado, en sí mismo, lo que es en sí mismo, ese guión. Pero es que además no hay que olvidar otra cosa, porque a lo mejor si Teletóledo hace un programa así, se llevaría a lo suyo también, pero decir, bueno, es una televisión privada que hace con su dinero lo que creo oportuno, ¿no? Pero una televisión pública me parece que es el segundo error a añadir en este caso. Me parece desafortunado y yo creo que al final, excepto los más radicales, todos han reconocido que ha sido, en fin, una faena realmente lamentable. Lamentable, porque es que además con esa posición de que, una posición de superioridad, que no sé que le dio ese, pues ese diploma, de que era superior moralmente a lo demás. Me parece algo, algo absurdo, ¿no? Así que, bueno, en fin, lamentable y afortunadamente, cuando se retira y se pide disculpas, yo creo que es lo mejor que puede ocurrir. Carolina. Bueno, yo creo que ha sido un insulto a la inteligencia de todos los españoles y no se puede utilizar una televisión pública, una televisión con fondos, pagado de los bolsillos de los ciudadanos para incitar al odio. Y esto, al final, pues es la punta del iceberg de ese programa o de esa estrategia nacionalista que se está llevando desde la política del País Vasco para dividir o para separar a vascos de españoles, españoles de vascos, cuando muchos vascos se sienten españoles como los demás. No lo entiendo. Creo que no se puede utilizar ni el humor ni la libertad de expresión para incitar al odio. Desafortunados, desde luego, y responsabilidades también, porque esa televisión pública tendrá unos directores o unos trabajadores que están trabajando ahí gracias a un gobierno regional que les ha puesto, ¿no? Y yo creo que, no sé si la dimisión del director o de la directora de la televisión, pero también responsabilidades políticas. Bueno, parece, aquí no hay ningún representante del Partido Socialista, pero parece que el Partido Socialista que apoya a ese gobierno sí que ha declarado que iba a pedir responsabilidades. Yo creo que esto es anecdótico y a mí la anécdota no me preocupa, pero sí que me preocupa la causa. Es decir, creo que en los últimos años estamos asistiendo a un verdadero discurso del odio. No sé si coincidís conmigo. Ese discurso del odio lo que genera es la violencia, las calles, el que todo vale, que todo lo mío es libertad de expresión, pero lo tuyo es represión, las dobles barras de medir, etc., etc., etc. Y esto está siendo alentado y esto favorece a unos, en el caso del País Vasco, bueno, pues favorece a unas determinadas personas, pero cuando se hace en Cataluña también favorece a otras determinadas personas. Al final estos odios vienen completamente dirigidos, vienen dirigidos por redes sociales dirigidas. O sea, esto no es gratuito, viene por haters, por odiadores profesionales dirigidos, viene por los servicios de comunicación de los partidos políticos que les interesa generar este odio también dirigido, pero sí que yo noto y percibo en el ambiente una escalada de tensión en cuanto al odio que a mí me parece que deberíamos en algún momento frenarla y ser responsables todos. Es decir, los cuatro partidos mayoritarios y también los nacionalismos porque, como decía Bertolt Brecht, o sea, esto al final no va a ser bueno para nadie. Y es que se crea la figura del odiador. Sí, sí, hay haters profesionales, el odiador. Es una cosa que, bueno. O sea, que este señor dice cualquier cosa en Twitter y ya tiene 20 tíos que le van a empezar a poner a parir por defecto. O si lo dice ella o si lo digo yo. Al final, Twitter ha dado herramientas a los cobardes. A mí me encantaría que todas esas personas que en Twitter nos insultan a los políticos de todos los partidos, oye, sentarme con ellos en una asamblea y decir, venga, ¿y ahora qué? No, que se presenten a las elecciones. O que se presenten, pero decir, bueno, oye. Si lo tiene muy fácil, mira, que te elija el ciudadano, no que tu opinión parece que sea superior a la de los demás. Pero todas estas cosas, oye, pues vienes y me las cuentas. Pero sí que es cierto, primero, no vamos a ser tan ingenuos como para pensar que todos estos odios no vienen dirigidos políticamente. Yo creo que está clarísimo. Y sí que me preocupa, y me preocupa muy seriamente. Y yo creo que lo hemos sufrido. Y yo tengo compañeros que lo sufren y que lo sufren en sus concejalías y que lo sufren ahora mismo, por ejemplo, en Cataluña, que tienen precisamente Pleno y demás. Mira, esto no puede ser. Porque es que además al final los odios también se vuelven. O sea, si al final tú generas una sociedad que está acostumbrada al odio, cuidado. ¿Quién te dice que mañana ese odio no se va a volver contra ti? Pero entonces yo el análisis que hago, a mí esto me parece anecdótico, están además fastidiando una película basada en una novela increíble y excepcional, como es toda la saga del Batán. Y a mí eso es lo que me da pena. Que luego, además, por otra parte, fíjate, y con esto termino, tenemos actores en una película financiada por el Estado español que se dedican a vilipendiar al Estado español. Que es que ya dices, por Dios, o sea, igual que decís vosotros. Bueno, aquí además es una televisión pública. Ahora, yo sí que le diría al Estado al final, que es quien controla el dinero que se le da a los nacionalismos, hombre, que se ponga de una vez en su sitio. Porque nos metemos en una espiral en la cual el nacionalista pide y el Estado central le da, porque sea PSOE o sea PP, a los estados centrales les ha venido muy bien contar con los nacionalistas, para sus historietas, ya no me voy a los Puyol, que eso sería, decías antes del tema de la justicia, como saquemos el tema de Puyol, ya aquí nos quedamos hasta la madrugada. Pero a los nacionalismos les ha venido muy bien al Estado central. Yo creo que el Estado central en algún momento tendrá que frenar esta vorágine que lleva a todos y frenar al final la economía, que es lo único que quieren. Si no quieren la independencia, quieren pasta. Bueno, aquí hay varios nacionalismos, ¿no? Hay nacionalismos periféricos y hay un nacionalismo español también, que muchas veces también agita la vascofobia o la calatalanofobia para construirse a partir del rechazo de otras identidades nacionales. Yo creo que, vamos a ver, admito de entrada que yo no he visto ese programa, sí he visto los comentarios que ha suscitado, pero bueno, por lo que has comentado, sí se ha retirado y pedido disculpas o así. Sí, algunos se han robado bien, el resto, pues en hecho eso no es... Ha habido una ratificación, lo cual está bien. ¿No te lo crees? No tampoco, al principio digo, si es cierto esto, he tenido que reconfirmar. En todo caso, hablamos de un programa, un sketch o lo que sea, que puede haber sido desafortunado y bueno, pues como puede haber otros casos y otros ejemplos. Yo creo que lo que no hay que hacer es, bueno, convertir, hacer de la anécdota categoría y con eso construir un discurso de que, bueno, de que todo esto es una estrategia del nacionalismo vasco contra España y no sé qué y tal y cual, a partir de un programa de televisión con un ejemplo de humor desafortunado o reprobable, ¿no? Como tampoco se puede hacer a la inversa, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que no hay que ir más allá. Es un caso desafortunado, se ha rectificado y ya está, ¿no? Yo creo que lo que debemos... Sí que surge la cuestión de fondo, ¿no? Que es si son o no son españoles, quién decide, cómo se decide y demás, ¿no? Y yo creo que ahí también está el trasunto de todo esto. En Podemos tenemos una posición clara. Vivimos en un Estado plurinacional, hay que reconocer el derecho a decidir y a partir de ahí, de que hay un Estado no basado en la imposición, sino en la libre decisión de los pueblos que lo integran, construir relaciones fraternales de confianza y de respeto mutuo. Esa es nuestra posición. Por lo tanto, no agitaríamos este tipo de discurso en ningún sentido. Ni hacia un lado, ni hacia otro, ¿no? ¿Qué es incitación al odio? Y podría ser también un tema de actualidad. El autobús de acte oír, por ejemplo. El autobús de acte oír es incitación... ¿Por qué? Sí, porque... ¿Y por qué una cosa sí y la otra no? Yo es que alucino. Es decir, perdóname, David, yo estoy en contra de las dos cosas. Vaya por delante. Es cierto. Pero no me pongas, por ejemplo, que una cosa no es incitación al odio y la otra sí. Porque es que es una contradicción. Sí, en un caso ha habido un chiste de esa forma. No, no, no. Es que lo que te sienta mal no puede ser incitación al odio y lo que le sienta mal al otro no. Si me permite este... David, es decir, todo se tiene que medir con la misma vara. Sí. David. En un caso ha sido un chiste y se ha rectificado. No, no, un chiste, un insulto. Como decía Giles, si no sabes aguantar una broma, joder. No, vamos a ver. Y en otro caso hay una gira planificada, transfoba, para rechazar a niños y niñas. Yo estoy en contra, totalmente. Sí, para rechazar a niños y niñas transexuales. Y por lo tanto es incitación al odio, al rechazo al diferente. Y además ha sido financiada con dinero público. Esperanza Aguirre financió a este oír con dinero de la Agencia de Cooperación e Inmigración, hablando de estrategias del odio y de incitación al odio. Y no solo la financió, sino que además patrocinó la cena de gala de los premios de esta asociación homófoba y transfoba en 2004 y les concedió un premio Galardón Juventud 2004. Esto es incitación al odio. Fíjate si no se habrá... Yo no creo que te lleguen en el autobús cuando les dio Esperanza Aguirre. No, pero es una organización integrista. No sabemos lo que podemos hacer cuando salgamos del programa. A lo mejor cometemos algún error. Alte Oír es una organización integrista, homófoba, transfoba y ha sido financiada por el PP con dinero público. Esa es la realidad. Ahí hay una situación. A mí me sienta muy mal la doble vara de medir. Me sienta fatal. Yo creo que tan mala es la incitación a un odio como al otro. ¿Y sabes el problema de tu partido? Que hay determinados odios que los justificáis. ¿Un odio bueno y un odio malo? Sí. Y además igualáis. Y creo que eso es un problema. Mira, antes hablabas de la separación de poderes. Y coincido plenamente con lo que decías. Pero desde ese planteamiento, ¿cómo es posible que con el tema de en Guadalajara y los cinco del güero hayáis intentado influir desde el poder legislativo, que son los ayuntamientos de la región, para que influyamos sobre el poder judicial? ¿Qué tema que has sacado? ¿Se ha demostrado que la policía mintió y que era un montaje policial contra ciudadanos que ejercieron sus derechos? Se ha demostrado que he sobreseguido. Bueno, contra ciudadanos que se metieron en un acto público donde estábamos los ciudadanos de Guadalajara y entonces se lió parda la ley. A eso me refiero con la doble vara de medir. Déjame terminar, por favor. Lo que tú no puedes pedir es separación. Es que hay una sentencia. Bueno, ojo, ¿eh? ¿Puedo terminar? Pido réplica. Sí, hay una sentencia sobre seguimiento, porque la instrucción se ha hecho de una manera lamentable. Y tenemos que respetarla, pero tenemos que respetar todas las sentencias, no solo las que os molan. ¿Vale? O sea, y tenemos que respetar todas las presunciones, no solo las que os molan. Y tenemos que tener una defensa de la separación de poderes. No cuando os mola es que el poder judicial está corrupto, pero cuando dicta sentencias que os gustan, no, es que hay que hacer caso a los jueces porque han dictado una sentencia que nos gusta. Yo el tema de la doble vara de medir no lo comparto y además me repugna. Me repugna porque en el momento que justifiquemos que una acción violenta la encare quien la encare, hazte oír o cualquier otra persona que una acción que implica que se mezcle y que se vulnere la separación de poderes la encare quien la encare, estamos ya sentando un grave precedente. Y es lo que te decía, Chema, hace un momento, vamos a ver si nos parece mal. O sea, lo que no puede ser que unas agresiones nos parezcan bien y unas agresiones nos parezcan mal. Y al final todo lo paséis por el maldito filtro de la ideología. Entonces, si va con mi ideología, pues es estupendo. Y si va contra mi ideología, es un fascismo, es reprobable, es asqueroso, es repugnante, se tiene que reprimir. Yo ese tema, de verdad, que me lo haría mirar. Cuando se planteó el tema de los cinco del güero en el ayuntamiento de Guadalajara, ojo, cinco del güero entre los que estaban gente que a mí me insultaba, que intentaron agredir a familiares míos, que me intentaron agredir a mí, o sea, que conozco el percal, como puedes ver. Sí, luego te enseño un vídeo muy entretenido. ¿Por qué no lo has denunciado y has aportado pruebas? Bueno, tengo los vídeos, pero ¿por qué no me dedico a esto? ¿Y por qué no quiero judicializar la vida pública? Pero lo que no se puede hacer es que se nos obligue a unos determinados concejales en todos los municipios de Castilla-La Mancha a interferir sobre un procedimiento judicial. Mire, yo confío plenamente en la presunción de inocencia. Yo además en el pleno dije que este era un tema que se iba a sobreseer. Pero a mí, venga de tu partido, venga del suyo o venga del que sea, siempre, siempre, siempre voy a defender la libertad de los jueces y voy a defender que haya separación de poderes. Siempre. No solo cuando me mola y no solo cuando no me mola. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre Ciudadanos y entre Podemos. Pues mira, el problema es que mientras están en la cárcel personas como Andrés Bódalo, como Alfón, que luchan por los derechos sociales... Bueno, el primero de los que es un bendito el hombre. No, mientras ellos están en la cárcel vemos como los corruptos, los ladrones de guante blanco, se van de rositas sin devolver el dinero que han robado. Y fíjate, ha sacado un ejemplo, yo creo que nefasto para tu argumento, el de los cinco del güero, que tiene una sentencia ya absolutoria, bueno, donde se demuestra que realmente las acusaciones de los policías no se sostienen. No había ninguna prueba, es todo un montaje policial absoluto. No, no, no. Montaje policial no. Sí, sí, sí. Totalmente. No habla que es un montaje policial. Lo que dices es que no se ha producido... Perdona, yo he pedido réplica ante todo lo que has dicho, ¿no? Sí, pero no mientas. Lo que dices es que no se ha producido la identificación. Y en el derecho judicial español es tan garantista que cuando no se produce la identificación... Si tú no demuestras que alguien hace lo que tú dices que hace, evidentemente es inocente. Cuando no se produce la identificación, si yo digo, ahí hubo varias personas... No ha habido ningún condenado por la muerte de un aficionado del Deportivo en Madrid, pero existió un muerto. ¿Qué se ha muerto? Vamos a ver. Y no ha habido ningún condenado. Yo sé que estoy solo aquí ante todos, incluido el presentador, pero aquí lo que ha sucedido es lo siguiente. Se ha sobreestimado. Y es, si puedo hablar, por lo menos, ya que soy el único defendiendo esta opinión, pido que poder argumentarla. En la anterior legislatura, bajo el gobierno de Cospedal, se despidió a miles de interinos y se hicieron recortes brutales en la educación pública, la de todas y todas. Esos son datos objetivos. Hubo la marea verde, miles de personas que nos echamos a la calle a defender la educación pública frente a los recortes y los despidos del Partido Popular. En una de esas protestas, en Guadalajara, efectivamente se interrumpió el pregón de las fiestas en el Teatro Buero Vallejo, en una protesta totalmente pacífica en la que participaron cientos de personas y varios policías, algunos policías, acusaron falsamente a compañeros de haber agredido, de haber hecho cosas que no hicieron. Entonces, han estado varios años esperando esta sentencia, soportando la angustia de no saber si iban a ir a la cárcel. Se han pedido penas absolutamente desproporcionadas de cárcel, de multas de miles de euros, por una protesta pacífica, que lo que pretendían hacer es... ¿La protesta pacífica terminó con policías lesionados? No, no, no. Eso es absolutamente falso y eso se ha demostrado que no es así. Entonces, lo que hay que hacer es denunciar la represión política que el Partido Popular ha estado ejerciendo en Guadalajara, en Castilla-La Mancha y en España durante años contra la gente que protestaba pacíficamente para defender los derechos de todos y todas. Y en Guadalajara particularmente son responsables de la represión política Julio Establez, jefe de la policía de Guadalajara, Antonio Román, el alcalde de Guadalajara, María Dolores, de Cuspedal, expresidenta... Yo participé gobernando al Partido Popular a una manifestación de no a la guerra y nadie me pegó. Juan Pablo Sánchez, Sánchez Seco, el subdelegado del gobierno en Guadalajara, que representa al Estado de Guadalajara y son montajes policiales. Sí, efectivamente, es muy preocupante, es muy preocupante los cientos de casos de represión que hay en este país por protestar pacíficamente para defender la sanidad pública, la educación pública, efectivamente. Y la ley Mordaza, que es del Partido Popular, que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos y que es absolutamente antidemocrática. Y cuando hemos protestado todos estos años de recortes, de corrupción del Partido Popular, ha habido casos de represión absolutamente escandalosos, como cuando, por ejemplo, nos manifestamos en las proximidades del Congreso y la policía política de Cifuentes nos corrió a pelotazos de goma hasta la estación de Atocha y disparó pelotas de goma incluso en el interior de la estación de Atocha ante gente que estaba parada y que no estaba haciendo absolutamente nada. Esas imágenes recorrieron, dieron la vuelta al mundo y son un absoluto escándalo, son propias de una tiranía represiva. Eso es lo que hace el PP. Yo siento la idea de que me he perdido esos pasajes que cuentas, según los cuentas. Según los cuentas es que esto, vamos, ni en Corea del Norte, ¿no? Pero bueno. No, en Corea no, así que no lo permite. A mí me parece que establecer categorías ideológicas distintas sobre un mismo asunto me parece lo más perverso. O sea, o todo es malo si, digamos, va contra un hecho más o menos lógico y cierto o que está regulado en el Código Civil y Penal o si no, establecer una diferencia me parece muy perverso. Pero es que yo creo que, mira, ha llegado el momento de que hay una mayoría silenciosa que no dice nada. Que esa es la ventaja de muchos que agitan esta sedad. Y yo, pues, había un llamamiento de que esa mayoría silenciosa pues dejara de ser silenciosa. De que, en fin, de que no puede ser que muchas veces representa una minoría aparezca como que realmente tiene la verdad en sus manos. Eso no puede ser. Porque es que es un número. En esta sociedad la mayoría son las que gobiernen. Me parece que ha llegado ese momento. Además, le he puesto un ejemplo, me parece que poco afortunada con Bódalo. No sé si has escuchado ayer a una señora que tiene una heladería en un municipio cuando asaltaron, embarazada, que asaltaron. Y decía, ese señor que venía a mí como, en fin, dijo esta palabra como un energúmeno. En fin, no sé. Que la arrastró. Efectivamente. Una mujer embarazada, arrastrada por la heladería. Que todo, 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 todo lo que se hace de esa forma es criticable y condenable. De la misma manera que lo haga Bódalo o otra persona. Gente que está en la casa por protestar. O el señor Alfón que llevaba ladrillos en una mochila. Otro montaje policial. Sí, sí, todo lo llevaba ladrillos. Montaje policial. Eso es a lo que me refiero. Todo lo que sea, en contra de lo que vosotros pensáis, es un montaje del estado represor. Y os quedáis tan anchos. Y en cambio... Como ha sido demostrado en el caso de los cinco del vuelo. Y en cambio... Pero no, los de los cinco del vuelo lo que ha pasado... Bueno, ahí hubo unos policías agredidos. Que se debieron agredir, se los escucha un segundo. Y si ha habido un sobreseguimiento, es porque esos policías no han podido decir, pues me pegó fulano o me pegó mengano, porque había 100 personas allí. Y esa es la cuestión. Y además tú me has dicho, fíjate, hace un momento tú me dices, oye, ¿y por qué si te intentaron a ti o te gritaron o te amenazaron, no denunciaste? Oye, ¿y por qué tú no has denunciado todas esas agresiones del estado represor? Las he denunciado. ¿Y qué te ha dicho el estado represor? Contra Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, subdelegado del gobierno en Guadalajara. No, no, no digo contra el estado represorio, contra los policías que te pegaban, no te amenazaban. Representante del estado en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco. No, contra algún policía de estos que te pegaba o te amenazaba. ¿Tienes alguna sentencia condenatoria? Sí, sí, sí. ¿La has podido identificar? No te lo crees ni tú, esto que estás diciendo. No, bueno, lo ha publicado la prensa en su momento. Yo he recurrido sanciones de las subdelegaciones. Ahora no voy a poder contestar, Alejandro. ¿Otra vez sanciones contra la subdelegación del gobierno? La subdelegación del gobierno, que es el estado en Guadalajara, me ha sancionado a mí... Está expresando. Vamos a ver, vamos a diferenciar entre estado y entre gobierno. La delegación del gobierno en Guadalajara es representante del gobierno, no del estado. El estado somos todos. Vamos a diferenciar. No, claro, que el estado también eres tú. Yo desde lo bueno soy. No, no, es que no es ni del estado. Más a mi favor, del gobierno del PP, Juan Pablo Sánchez, Sánchez Seco, representante del gobierno del PP en Guadalajara, me ha sancionado a mí y a cientos de personas en Guadalajara injustamente por manifestarnos pacíficamente con informes policiales falsos. Yo he recurrido a esas sanciones... Perdona, termino. Yo he recurrido a esas sanciones y he tenido sentencias favorables a mis recursos, que han demostrado que efectivamente esas sanciones eran injustas y han vulnerado mis derechos fundamentales. Luego, entonces, el estado no es tan malo. El estado no es tan malo. Entonces, el estado no es tan malo. La garantía de que vayas a un juicio y ganes. El gobierno del PP... Defienda y gana. Hombre, sí, sí. El gobierno del PP... El gobierno del PP... No te dejaron ni denunciar. Pero yo estaré contento de tener un estado que me permite eso. Vamos a ver. El gobierno del PP utiliza la represión física y burocrática para evitar que la gente proteste. Eso es clarísimo. Y está tratando de terminar con los restos de justicia independiente que todavía pueden suponer una amenaza para su gobierno corrupto. Y por eso han hecho esa furga. Efectivamente. Por eso han hecho esa furga. No nos ha demostrado que sea corrupto. De verdad. Con los cuatro... Porque no denunciáis el gobierno corrupto del PP. Sí, sí. Vamos más allá. Nosotros estamos a favor de echarles del gobierno. No, 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 no. Ganar elecciones. Pero con elecciones, no. Claro, con elecciones. La mayoría de la gente... O represivamente. Si echaréis a un gobierno partido popular. Pero si los ciudadanos deciden... Si lo que tiene que decidirse es el Partido Socialista. Los ciudadanos deciden que sea el gobierno popular. La mayoría de la gente no os hemos votado. Quien gobierne, las regiones o el Estado. ¿Por qué no gobernáis aquí? Porque la mayoría no os ha votado. La mayoría no os ha votado. Ni en Castilla-La Mancha ni en España. Mayoritariamente. A lo mejor no la mayoría absoluta. La mayoría en España y en Castilla-La Mancha no vota al Partido Popular. No votamos al Partido Popular. Y no queremos que el Partido Popular... Pero es el partido más votado. Y en Castilla-La Mancha votaron. Iban con la estrategia y decían voy a votar al Podemos o al PSOE porque de esa manera... Me parece que es una ingeniería... Bueno, sí, efectivamente. Seguiremos hablando de la ingeniería. Un poco más ingeniería. No votaron al PP. No quería votar al PSOE. Antonio, ahora sigue. Ahora sigue. Nos vamos a publicidad. Volvemos dentro de unos instantes ya en la última parte del programa para hablar de Castilla-La Mancha. De dos temas que ya hay aquí pendientes. Hasta ahora. Ahora volvemos. ¡Suscríbete al canal!